Ha estado criogenizada 50 días. En cumplimiento de las leyes estatales y federales, los candidatos de pruebas de centro de relajación prolongada de Aperture Science deben ser reanimados de forma periódica para una sesión obligatoria de ejercicio. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el techo. Bien. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el suelo. Bien. Vamos a poner un momento de pausa y, bueno, pues, hola, gentecilla. Estoy aquí, soy Sinmaster, con un nuevo vídeo de Portal 2. Ahí lo vais, estáis viendo. Voy a subir la historia de Portal 2. Tenía ganas, es un juego que me gusta, siempre voy a tenerlo. Por fin voy a comprarlo gracias a rebajas de Steam, está baratito. Os aviso, soy malísimo. Así que sé que va a haber... Bueno, no va a haber críticas porque nadie comenta nunca, pero vamos, ya me entendéis. Soy muy malo, ¿vale? Así que no os desesperéis y tenéis paciencia. Le iré cogiendo el truquillo, ¿vale? Vamos a seguir con este calentamiento periódico. No, no, no. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire el arte. Debería sentirse estimulado mentalmente. Si sospecha que mirar el arte no le ha provisto el sustento mental necesario, medite acerca de esta música clásica. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? No quiero No quiero, mamá, no quiero No quiero, no, me niego No quiero No Me voy a quedar aquí, sentado Bueno, sentado en esa silla, ¿sabes? Pues me voy a subir una silla ¡Quiero mirar la tele! ¡Oh, qué problema tan interesante! Sí, sí Palme... ¡Oh! Una puesta de sol Voy a quedar muy bien de la puesta de sol ¡Qué preciosidad de puesta de sol! Esto es arte Y bueno, esto también es arte Arte es lo que dibuja mi mejor amiga ¡Eso! Es arte De tipo manga y anime, me da igual Bueno, o sea, cosas mías dejando Se me va a la cabeza Buenos días Ha estado criogenizada ¡Nueve, nueve, nueve, nueve! ¡Ole! ¿Está llamada de cortesía? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡No! ¡Que no! ¡Me estoy cambiando! ¡Abrir la puerta! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mala! ¡Qué buena pinta tienes! ¡No me mires! ¡No me respondas! ¡Me da miedo! ¡Es un violador! ¡Es un robo violador! ¡Uh! ¡Hitbox, hitbox, hitbox, hitbox! ¡Para qué te quiero! ¡No te muevas! ¡Voy a sacarnos de aquí! ¡La hitbox de Watley es maravillosa! Solo un consejo ¿No es la lámpara? ¡En cambio la lámpara tiene una hitbox! ¡Es que no! ¡Físicas! ¡Venís a mí! ¡Físicas! ¡Que es de objeto ese movimiento! ¡Por Dios! ¡Ahora te mueves! ¡Y cuando te golpeas! ¡Ah, ya va! ¿Te oyes? ¿Hola? Sí, estoy bien Quiero comer algo Quiero comer algo Dame algo Quiero comer algo ¡Ajá! Me estoy dando contigo en cristal ¿Tú qué crees? Bueno, si entras en pánico Acérrate a eso Que es una reacción lógica Cuando te dicen Que padeces una lesión cerebral ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Hitbox, hitbox, hitbox ¡Ah! ¡Ahora sí! Ya funciona a hitbox ¿En serio? Bien Lo que estás haciendo es saltar Acabas de saltar Pero no importa Di casa ¡Casa! ¡Pedo! Un poco Pedo culo Con caga pis ¡Ja, ja, 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 ja! Antes la hitbox no había ¡Hitbox, hitbox, hitbox, hitbox ¡Hitbox del techo! ¡Oh, oh, oh, oh! La hitbox del portal Ya si es un juego antiguo Y todo lo que... Acabas de resar el techo Un poco con la cabeza ¿Aguantas aún? ¡Wow, wow, 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 wow! Hitbox, hitbox, hitbox ¡Woo! ¡Me quiero suicidar! ¡No quiero vivir más! ¡Todavía es una mierda! ¡Déjame suicidarme! ¡Yo también quiero caer! ¡Porque las paredes y los sujetos me atraviesan! ¡Me ha echado para atrás! ¡Me voy a quedar aquí porque tengo miedo! Tenía que haber una opción que pusiera Quedarte a rodillas y llorar, ¿sabes? O algo así ¡Ostinny! ¡Sí, sí, sí, sí! Todo lo que tú quieras Pero por favor, dejadme hacerlo ¡Pues dale más! ¡Tíralo, tíralo! Sí, le he tirado, ¿verdad? ¡Ana, na, na, na! ¡Wii! ¡Woo! ¡Efecto domino! ¡Que te calles! ¡Hitbox, hitbox, hitbox! ¡Wow! ¡Muros invisibles! ¡Hitbox y muros invisibles! ¡Oh, Dios, emolia! Ya sé que el portal 2 es antiguo Pero, por Dios Un muro invisible Cadena puerta cerrada ¡No es necesario! ¡Valve, por favor! Buenas noticias Eso no era un muelle de carga Así que ya hemos resuelto un misterio Voy a pasar al modo manual con este muro ¡Ay, Dios! Voy a ponerse un poco técnico ¡Aguanta! ¡Aha, la, 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 la! Ya casi estás Recuerda Buscas una pistola para hacer agujeros No agujeros de balas No, como encuentro una pistola de verdad Es que te pego un tiro ¡Bicho! ¡En serio! ¡Agárrate esta vez! ¡Woo! 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 Dejame saltar ahora ¡Woo! ¡Woo! ¡Ooo! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! Quiero saltarme todo esto Quiero salirme del mapa ¡Déjame salir del mapa! ¡No! ¡Ay, ay! ¡No! No puedo salirme del mapa Quiero caer sobre el retrasco ¡Wii! ¡Oh! Bienvenido de nuevo al centro de desarrollo de Aperture Science Ah, esto es todo lo que son las pruebas, ¿no? Sí Dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ¡No! ¡Que coja la radio! ¡Noooo! ¡No obstante! ¡Ja! ¡Chico! ¡Gracias a su prueba de emergencia! Las pruebas pueden continuar Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones en radio ¡Meh! ¡Meh! ¡Ostris! ¡Que está olvidado! ¡O sea, vamos a ver! ¿Qué sentido? Yo ya no puedo cogerlo 3, 2, 1 Uh, espera, te voy a hacer una cosa Ya, acabo Vale, ahora voy a ponernos en serio ¿Me puedo ponerme en serio con este juego, por favor? En caso de emergencia Si la emergencia la causaron pruebas con cubos o botones No se preocupe No es probable que vuelva a suceder No puedo evitarlo Me vais a ver a hacer muchas cosas en este juego Pero es que no voy a poder evitarlo, ¿vale? O sea, soy como soy Y... No sé, me ha recurrido en escalofía por la espalda Bueno, pues... No sé, 20 minutines más o menos Que vamos a hacer de vídeo Conozco la posición de cubito y supino Porque lo di el año pasado en educación física ¿Tú crees que todo el mundo va a saber lo que es eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ponme una imagen o algo, tío ¡Uh! ¿Ves? Como esto no tan implique Me ponen una imagen Ya está ¡Wiii! Ah, no puedo, vale Esto... Me voy a corriendo por ahí, ¿sabes? Me pone nervioso eso, ¿ok? No me lo aguanto Si hay una cosa que odio de puerta Tal vez el... Son las portales en sí O sea, no Porque es el hecho de que me estoy viendo Ahí, vale O sea Joder, no puedo romperlo ¡Quiero romper el cristal! Tal como está De una patada lo rompes Yo creo En vez de usar tantos portales Que esto te... Tío, son portales Que transportan, ¿vale? Tu materia Tus átomos Todo Te descolocan Desde ahí Hasta ahí te transportan ¿Tú sabes lo que tiene que ser eso? ¿No es más fácil pegar una patada a esto Y romperlo? ¿Tú crees en serio que esto es sano Y dar una patada a eso no? O sea, no tiene sentido Que, por si no te ha quedado claro No es sano Ah, luego se te va a ir al botón Ah, abro la puerta Debido a las dificultades técnicas Que experimentamos Sus pruebas no están siendo supervisadas Oh Al finalizar las pruebas Antes de volver a la criogenización Tomes unos minutos Para anotar los resultados Un técnico de reintegración De tu science Le reanimará para enrevistarle Cuando se reconstruya la sociedad Ah Gracias por la información Bájame Me entras con feo Caes que entran los ascensores Y me bajan No sé por el sonido envolvente Y el mágine en HD No, la verdad Aunque es Tiene nuevos gráficos antiguos Vale, pues Un juego antiguo Está muy bien hecho Entre comillas, vale La tierra está gobernada Actualmente por algún monarca animal Nube inteligente Un otro órgano que sea incapaz O se niegue a entrar Es de mala ocasión que das a medias Sobre todo conmigo Termina la fase Me cago en ti Gente bastante Uh Oh No puedo subir el bordillo Una pregunta A ver si Te agatas o te tiras al suelo Porque para que la cuello O sea, para que barbilla Te llegue hasta aquí Hijo Y tampoco era de abajo No me es horrible Esto No se ha acendido nada Por lo tanto no Ah, vale Aunque no puedo verla Quizás se ha caído ¿Te importaría echar un vistazo? Solo que la voy a pasar aquí Así que No ¡Hala! ¡Qué falso! ¿Lo habéis visto? ¿No? O sea Iba a saltar Y me ha hecho ¡Uy! Para adentro Que tienes que caerte ¡Qué falso! En serio Debería haberlo preguntado primero ¡Ay! Valve, valve, valve ¡Ufí! ¡Este tiene que ser un poco tonto! ¿Sabes? Androides militares No tienen de qué preocuparse Saben leer Y tienen una copia De las leyes de la robótica Una para todos ¡Ufí! Si cree que un androide militar letán Ha violado sus derechos Según las leyes de la robótica Anótelo en un formulario de queja Un futuro técnico de Aperture Science Iniciará entonces El proceso administrativo de reclamación ¡Qué bojo! ¡Ufí! 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 Y me intentaría un portal Pero no se puede No hay espacio Ni superficie para ello Pero vale A ver dónde me llevas La próxima prueba es muy peligrosa Para ayudarle a mantener la calma Ante la idea de una muerte casi segura Suena a un jazz relajante En 3, 2, 1 Soy más de música clásica De Beethoven Pero vale Me vale, tranquilo Me vale ¡Pero me la quites! ¡No! ¡Pola! ¿Dónde se supone que está el portal? ¿Que estoy viendo eso? ¡Ajo! Va, espera, espera, espera Lo siento Lo siento, vale Soy así de tonto La, 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 la Si podemos hacerse un botón, ¿no? Si hay que hacerse un botón Trototot, trotot, trotot ¡Abajo! ¡No, tío! Eso ¡Que voy! Quiero que la cámara caiga de... ¡No! ¡No, vale, vale! A ver, ¿qué cubo por aquí? ¡Ah! Vale Fuera ¡Talala! ¡No, no, no! Dado que este mensaje está pregrabado Toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación ¿Hay acaso omiso de cualquier cumplido no merecido? ¡Me lo merezco todo, güey! ¡Ni de coña! Pero vale Oh, vale ¡Tururururururur! ¡Paparin! ¡Por quê! ¡Ah, coña! ¡No he fijado! Vale He ido para el escolar y honestamente no me he fijado 16 minutos, tiene ya más o menos Más un corte que he hecho Bueno, menos Sin comentarios Esto... ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ay! Me va a dar algo en la cabeza, en serio Me voy a dar nerviosísimo ¡Ah! Lo que hice en la otra... Voy a intentar hacerlo Volvió a caer otro No, tío No lo hice ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! Bueno, lo que me salió es que rebotó ahí Ahí y se cayó aquí de arriba, ¿sabes? Se cayó por aquí y yo lo cogí y lo dejé ahí ¡No! ¡No puedo tirar esa cámara! ¡No es justo! Si yo veo una cámara que intento tirar, no vale Han destruido todos mis deseos de tirar cámaras El centro de desarrollo le recuerda que aunque la situación parezca desesperada No está solo o sola Los núcleos de personalidad continúan operativos en entornos apocalípticos Y solo requieren un ínfimo voltaje de 1,1 voltios para funcionar Gracias por la clase de física Bueno, de física tecnológica, ¿sabes? ¿Física es esta? No, sí Un poquito de física, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, chicos Eso lo que necesita... Si os preguntan en clase sobre eso, ya sabéis cuánto es 1,1 voltios En la siguiente prueba aprovechará el momento ciléptico entre portales Si las leyes de la física han dejado de aplicarse, le recomendamos que recé Hablando de la física ¡Quiero tirarlo! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, vale, que... ¡Sí! ¡Vale! Lo demás lo usé, ¿no? ¡Bienvenido! La experimentación excepción es el futuro Y el futuro empieza con usted ¡Esos lagazos! No sé si son del juego en sí, porque está hecho así O si es cosa de mi ordenador que va un poco a la vez ¿Qué tengo que hacer aquí? Esto... Hola Tenemos ahí para poner... Ahí... Ahí... Por eso... Ahí no se puede... Vamos a poner ahí... Pero... No sé qué hacer ¡Ah, vale! ¡Coño! Vale, ya sé qué hacer ¿Dónde tengo que llegar? Eh... Os cuento Por ahí para llegar hasta ahí Supongo, ¿no? ¡Bohoy! La ciencia me espera Esto... Sí, ¿no? Eh... Vale Si me voy un poquito más arriba Pues acaso, ¿sabes? Eh... Ya lo... No sé si voy a llegar hasta ahí Ahora sí lo pongo ahí ¿Eh? En serio Y ahora como este está más alto ¡Wi-hio! Ha hecho un buen trabajo hasta ahora Pionero del futuro Aunque si sufre de debilidad mental Senibilidad Puede haber ido a miedo Y por consiguiente El futuro no debería empezar con usted Vuelva a su tribu Y envíe a alguien mejor cualificado ¡Ojo! Cuidado con las hierbas altas O aparecerá un Pokémon Eh, quiero saltar, tío Vamos, vamos a hacer una prueba más Y vamos a dejar Si no dura demasiado Si no, pues... Ahí se quedará, ¿sabes? Aperture Laboratory Probar energía necesaria Para los protocolos De prueba principales Se ha desactivado la seguridad El centro de desarrollo Respeta su derecho A tener dudas O cuestionar esta política Probáis hasta ahí Haciendo el portal a la gana, ¿no? ¡Oh, oh, tío! ¿Qué he hecho? Genial Encontraste una pistola de portales ¿Sabes? Esto prueba que A fin de cuentas La gente con daños cerebrales Son los auténticos héroes ¿No es así? Unos valientes Abre un portal En esa pared detrás de mí Y nos vemos al otro lado De la sala Escucha, tengo que contarte algo Es bastante serio Me dijeron que Jamás, jamás, jamás Me desconectase de mi rail De gestión o moriría Pero nos hemos quedado Sin opciones Así que prepárate Para cogerme, ¿vale? En el remoto caso De que No muera En cuanto me desenganche A la de tres ¿Lista? Uno Dos Tres Alto Demasiado alto ¿No te parece? Bien, parece que a la de tres Me da demasiado tiempo Para pensar A la de uno Esta vez ¿Lista? Sí Tío, esto parece, ¿sabes? Te va a encantar No Te miraré fijamente No puedo hacerlo Si me dirás Que no me da la gana Que lo hagas No puedo hacerlo Vale, ya te puedes dar la vuelta Panel secreto Que he abierto Mientras estabas de espaldas Recoge En marcha Fíjate Sin un rail Que nos marque el camino Es genial Podemos ir a donde queramos No me deja soltarlo Que falso ¿A dónde vamos? En serio Deja que me oriente Mejor sigue el rail Vale, yo quiero saltar Y no me deja Y si No, es verdad No Que le voy a meter Da igual Mi mente es perversa Deja, me tranquilo Oh, no Sí, hola Nos marchamos No les mires a los ojos No, gracias No hace falta Pero gracias No pares, no pares Hola 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 No, es igual que todas Creo Todas las retas son así, ¿no? Bueno, el reseto de retas Solo atacan No, no Es totalmente distinta Te varía conmigo Pero hay un tubo en medio Reseto Quiero soltarle Y tirarle por el precipicio Ah, bueno Pues vamos a dejarlo por aquí En cuanto termine esto de cargar Pues bueno Vamos a ir dejando Y nos vemos en el próximo episodio Adiós